El CEDESA guarda los resultados de las pruebas practicadas a una persona bajo sospecha de coronavirus en el departamento de Chukisaca. Entre tanto, siguen aplicándose las medidas de prevención en frontera y terminales. El servicio portamental de SUCRE todavía, no es cierto, esperemos realmente que sea, no solamente falsa, sino que sea un caso descartado. Pero no cambia de ninguna manera nuestras acciones de contingencia. Santa Cruz ya ha hecho todo lo que está en el Reglamento Sanitario Internacional y en la normativa de vigilancia epidemiológica respecto a las infecciones respiratorias agudas graves. Todo lo que está en nuestras manos y la posibilidad de hacerlo ya se ha realizado, simplemente toca esperar, no es cierto, la posibilidad de que llegue. El personal está trabajando de manera diaria, todos los días revisamos así, ustedes los han visto también. La población debe sentirse tranquila y segura de que la contención va a funcionar. ¿Qué es la contención? Simplemente retardar la posibilidad de ingreso de un caso.